Buen días a todos, yo soy Esquim, bienvenidos a mi canal Y aquí nos encontramos con Pack of Exide nuevamente Y seguimos en nuestro camino, en nuestra travesía hacia la puerta de la prisión Que es esta misión que se encuentra aquí Y aquí fue donde quedamos, en este waypoint Y sin más nada que decir, seguimos nuestro camino hacia arriba Subí un poquito hasta aquí y me atacaron Un poco de cabras, perros, de todo, un poco que había aquí Y me devolví a hacer la presentación Muy bien, me extraño que no me perseguieron a este poco animal Cabra chaman, cabra chaman Y este está protegido con algo, así que vamos por ti primero Buen ese Muérete, muérete, muérete Muérete con R, con la W Pégale con la W Ahí se murió, creo que no le pegó con esa arma Pégale Pégale, pégale, pégale con estabilidad Si, casi se utilizó pero estabilidad la del rayo No sé por qué O sea, es que es la que está más fácil y la que atacamos enemigos a la vez Agarra lo que está en el piso No, aquí está Agarramos y seguimos hacia acá Único camino que queda Hacia el lado Bajamos Ahora nos persiguen más cabras O sea, ¿por qué nos persiguen? Ahora es pura cabra Cabra sentarina Esto Agarramos, agarramos Eso nos sirve para algo Eso no lo voy a agarrar Métale, métele, métele Se murió Y seguimos hacia dónde Hacia aquí Y aquí hacia arriba ¿Esto es qué? Este esqueleto Matemos este esqueleto A ver Se va a morir Se va a morir Métele, métele, métele Que explote, que explote, que explote, que explote Se me han acabado en la vida Y no me estoy matando a nadie Me van a matar aquí, creo Acabo de subir de nivel Me salvó eso Porque me iba a morir Este esqueleto no quiere morir Se murió O sea, estaba a punto de morir Y acabé de subir de nivel Y eso me salvó Ya ni me acuerdo qué nivel soy Agarre Ahí está agarrando Casi el piso como loco Ni siquiera sé qué está agarrando Porque no corre, no corre, no corre Hombre, scroll Windows Ven Ven acá, muere, 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 muere Uy, agarró de todo Pero dagas así buenas que quiero No las agarra Nada Seguimos nuestro camino Ah Subamos este punto de estresado Por donde iba yo Creo que por aquí Y así voy Yo no sé si voy bien subiendo los puntos Ya lo dije antes Creo que me tocaba subir este daño físico Pero subí ese destreza Bueno, sin más nada que decir Sigamos Ahora cómo voy a salvar aquí Aquí mismo Vamos por aquí Este Quiero llegar a tener una armadura buena Armas buenas Mira, aquí arriba hay un portal Así que por allá vamos Creo que por aquí mismo Por aquí mismo Y, ¿qué es esto? ¿Es esta sala otra? ¿Dónde tengo que llegar? La presión baja No sé si será aquí La presión baja Pero ya estamos llegando a la presión No sé si será la puerta de la presión A la que tenemos que llegar Pero ya por lo menos Estamos entrando a la presión baja Es lo que dice ahí El nombre del mapa Ajá Ahora llega aquí Ahora me dice que tengo que devolverme Aquí están Ah, Leon Waves O sea, está aquí Pero Quiero encontrar algo que son waypoints aquí A la tabloqueada O la abrí Ah, no, la abrí Vamos a ver Esta no se abre Hacia abajo Esta yo creo que sí se abre Es que ¿para qué se puede pasar? Y ya no hay más camino O sí, ¿para acá hay camino? No Ya no hay más camino Quizás por eso que me tengo que devolver ¿Por qué? Ah, no, es que aquí hay camino Aquí hay camino Por acá no Para abajo hay camino Explorando un poquito nada más así De reojo Sí Ah, quita el waypoint Hasta que queríamos llegar por lo menos Nos devolvemos a donde nos dijo que no tenemos que volver Allá vamos A ver qué hay que hacer ahí En el pueblo Donde está todo el mundo Ahora que Hablo con Nesa Está en Nesa 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 Está por aquí Ahí está Nesa Una historia en inglés Que no me la sé Tengo que elegir entre estas tres cosas Esperen un espacio para algo rojo Y no me va a nada rojo Lighting, damage Esto creo que es para armadura o algo Así que como Como no tengo cosas para armadura Ahora tengo que agarrar con qué O este de aquí Ahora vamos contigo Goodbye Tenemos que volvernos a la prisión Ya iremos a la prisión Pero quiero ponerle Esto que me dieron Que me da Este defensa de proyectiles Y lo otro no sé qué es Pero vamos a ponerse A los guantes Y ahí quedamos No tengo más habilidades No Este caminar No, no, no No tengo más habilidades ¿De qué? Esto Vamos al waypoint Y nos vamos a la prisión nuevamente A ver qué no podemos encontrar aquí Ajá Explorar la misión Y matar a Brutus O sea Tenemos que matar a Brutus ¿Quién es Brutus? No sé Brutus No era el de El de Popeye ¿Quién eres tú? Este es un Un necromanecer Métale, pégale, pégale Le atamos a todos los esqueletos Esqueletos, mueren esqueletos Las enmiestos Tierra del herrero Agarré esa tierra del herrero Yo no sé qué broma Agarré ahí Un orbe creo que era Pégale, pégale Láncele los otros Notas que no es pura el mismo Único que se va a utilizar Es el que quería utilizar Aquí tiene un esqueleto Ven acá, ven acá, ven acá Allá, allá hay Hay otro mapa Se llama Haku Pero para aquí no voy a venir ¿Por qué? ¿Qué es eso? Haku Yes, I call you warrior Your eyes have already swept you Ajá Enter en el área O sea Tengo que completar la misión ahora No sé No sé ni qué tengo que hacer Ahí me salió algo Pero yo lo que quiero es matar a Brutus Ah, me tengo que meter por aquí o algo Ah, pero es que yo quiero matar a Brutus primero O nos metemos aquí y después matamos a Brutus Me voy a meter aquí Bueno, aquí estoy de nuevo desde aquí Que corté el video porque me puse a hacer esta misión que ven aquí arriba Esta, la que me dio este tipo Y pasé aquí Ahí adentro lo que hice fue Morir Así que corté esa parte Que la grabaré después Después de que haga estas dos misiones aquí abajo, las principales Estas Porque yo abajo morí Así que quiero subir un poco más de nivel Y bajar O armarme mejor Y de paso había un poco de Unas cosas ahí que soltaban corriente Que me daban lag O sea, me cargaba mucho el lag Y también por eso fue que me morí Porque no me dio chance de hacer nada Así que seguiré buscando Lo que tengo que buscar ¿Quién es este Shatter? No sé quién es Shatter Pero no hay que matarlo Nos va a matar a nosotros Y nosotros no lo matamos a él A ver, cuérate, 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 cuérate Que nada más Tengo un skin que voy a morir Acabo de morir otra vez Tengo que matar a Brutus Y no pude matar ni a ese Acabo de morir otra vez Segunda vez que muero No sé si eso me quitará experiencia o algo Pero Ven acá Que quedate con poca vida Quedate con poca vida Ven acá, ven acá Ahí está, ahí estás muerto Lo que pasa es que También no sé qué hice Aquí está un necromántico también Matarlo, matarlo, matarlo Porque este lo que hace es invocar mana Necesito una piedra De no sé qué Ahorita la trataré de conseguir Para poder subir Del nivel la otra habilidad Aquí hay uno en la esquina Que no hace nada Muere, muere, muere Esqueletos Seguimos buscando a Brutus Vamos a ver En estos barriles O sea, aquí ya me están dropeando Cosas mejores, creo Por lo menos me han dropeado Piedras y esas cosas Este Esto que quiero ver Para ver qué tal Me funciona Botamos este arco Y seguimos buscando a Brutus ¿Será arriba o abajo está a Brutus? Ah, aquí me encerré Hacia la derecha Más necromante Matamos a este Matamos, lo matamos, lo matamos Es que se cura la vida, creo Bajamos Buscamos a Brutus Voy a pasar por harto Muchos esqueletos A ver si encuentro a Brutus En este video Y lo matamos Aquí arriba Nada Nada Bajamos Lo metemos por aquí Y yo creo que aquí se acaba el camino a esto Sí, aquí se acaba el camino a esto Así que tenemos que ir a otro lado Pasaré por acá Esqueletos feos Bajamos A ver qué más camino puedo encontrar por aquí Ninguno Seguimos matando esqueletos entonces Ya que más queda Algo tenemos que hacer Pero Y si te encontré a ese Brutus Es que yo me metí por aquí Recuerdo, va Por aquí no hay más que explorar No Esto no sé qué es Pero Ven Un casco Una espada Pero yo no quiero espada Así que la dejo ahí Esto fue lo que yo acabo de matar ahorita Ahí me había botado esto Pero no me gusta tampoco Así que lo dejamos ahí Veré Me dieron este casco Esto es lo que tiene Ocho más de No sé qué es Eso Pero bueno Más adelante me armaré Simplemente me voy a concentrar Y tratar de encontrar a Brutus Más arriba Por aquí arriba Por donde está No hay más pasajes No hay otros sitios donde irme No hay otros sitios donde irme Cuando me fuera a otro mapa O cuando me mataron ahorita Pero no lo sé Que es esa en la que los está quemando Un anillo Así que 20 anillos Esta bota que está aquí Que es No sé Ya creo que ahora sí No hay más a dónde explorar Por aquí No Por aquí No Ya creo que ya la explore toda No he encontrado ni las puestas Aquí está Jacu otra vez Tengo que buscar Lugares donde no haya ido Para Para Tratar de encontrar ese tal Brutus Para que yo fui Fue donde me encontré Con ese tipo que me mató Aquí No, aquí no hay nada Me voy por aquí Hacia donde estaba el portal De este poco Esqueletos muertos Más muertos de los que ya estaban Este es el portal Vamos hacia abajo Aquí hay una puerta creo Abrimos una puerta Otro de este Otro de este Que murió más rápido Y este sigue muriendo Aquí que hay O sea No, no sé si me quiero Por aquí una vez Aquí hay algo Aquí hay algo Vean Vean como me dan Esas cosas A tratar de matar Esto Brutal Yo creo que ya O sea Ya hice la misión Brutal Yo no sé que Cosa rara era Pero ya la hice Muere 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 Así que lanzando cosas Hasta que explotan Por allá hay una Para acá otra Así les va quitando vida También Ahora Ah pero yo había matado Al wey Ese a brutus Ahora me vuelve a salir Ah pero tengo que matar A este tipo Que los está reviviendo Muere 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 O sea Brutal Ah no es que yo había Roto era como un pilar O algo así Que sea más brutal Las no he matado Es que tengo que matar Esa tal Brutal Muere Muere Y no sé Que se me va hablando Iron Ring Agarramos Y seguimos Explorando Hacia abajo Hacia abajo No hay más nada Que explorar Sí Seguimos Hacia acá Dimos la vuelta Escaleras Bajamos Estas escaleras Ya creo que por aquí Pase Porque Hay muertos Hay muertos Muertos Y que ahora creo Que si ya les prometo Digo yo O quizás me equivoca Aquí hay otra puerta Es que tengo Que tengo que matar A brutus Y tengo que viajar A las puertas De la prisión Estoy en la prisión Más no en las puertas Simplemente Pase por otro lado Y otra vez Está Ah Aquí Otro feo Esto Que está Reviviendo Así que necesito Matarlo Necesito matarlo Necesito matarlo Muere 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 Más esqueletos Para morir Voy a volver a subir De nivel A punta De matar Esqueletos Vale Otro los windows Muere 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 También Infernal Que Ah Esto Acaba de subir De nivel Muere 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 A ver Como se pueden fijar Ya no soy el mejor Jugando Esto Simplemente El juego me gusta Y lo ando jugando Pero Bueno Pues la primera vez Que muero En el juego Hoy Pero explorando Esto No se No soy bueno No soy bueno En las habilidades En nada Poco a poco Se iré aprendiendo Aquí es por donde Llegué ¿Veas? Que viaja a otro lugar Esta puerta No se abre Esta puerta Si se abre Que no nos llevo A ningún lado Y seguimos Por aquí Y más nada Si no voy a estar Dando vuelta Todo el tiempo En esta prisión Para aquí Para allá Para aquí Para allá Para aquí Para allá Así que Llegaré a este Waypoint Y desde aquí Despidiré el video Así que Si ya saben Si les gustó El video Dale me gusta Obviamente Este Pásense por Por mi canal Si les gusta El contenido que encuentro En los videos Les invito a suscribirse Este Nos vemos en la próxima ocasión Que subo video Así que Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!